Si no trabaja la cosa, la cosa es que si alguien me hace el paro, pues hay que pagar para atrás, está cabrón. Ándele, nomás déme chance esta vez, para la otra ya sabe que le pago, no se preocupe. No, compa, la neta, siempre he hecho el paro, pero por esta vez, la neta, no le voy a hacer el paro, la neta, por esta vez ya estuvo. Ahí estamos, compa. ¿Todo bien? Nada, güey, un cabrón, pinche vato, me la paga, güey, le he hecho un chingo de paros, güey, la neta, güey, me ha quedado mal y me está llamando ahorita para que quiera más seria. Puta madre, limonero y con garrote. Si, me está enojado, güey, todavía está enojado, güey. Mira, Cruz, tú ahorra tu feria, no la andes prestando, la gente es bien malagradecida, mejor invierte y disfrútalo con tu familia. Tienes razón, compa, Tony, gracias por el consejo. Salud, salud. Tienes razón, compa, Tony, gracias por el consejo. Gracias a Dios del cielo por cuidarme y darme más, y darme más. Y aunque le negaré todo lo que tengo en mi cartera, sé que no habrá llena de esta verdad. Que el infierno les espera, a esa gente mitotera. Como entre caminos y barrancos, con lentes incrustados, siempre me ven en razor montado. Y es lo que hago, corra personalizada, siempre portando en el vallartazo, siempre disfrutando. Por Jalisco y sus terrenos ando, de arriba abajo. Y entre manan y son ruleteando. Si no hay trabajo, no es donde radico, pero compa, ahí nos criamos. Conozco el terreno, este muy chamaco. Quiere verme en el abismo para pisotearme, pero yo no soy el mismo perro que fui antes solo. Dos gracias a Dios y al cielo por cuidarme y darme más, y darme más. Aunque le regale todo lo que tengo en mi cartera, sé que no habrá llena de esta verdad. Es la verdad, y el infierno les espera, a esa gente mitotera.